El minimalismo nos invita a deshacernos del exceso de cosas que no utilizamos en nuestro espacio para así poder simplificar nuestra vida y disfrutarla más. Y una de las cosas que más trabajo nos cuesta soltar son las fotografías. Esto es porque son objetos sentimentales y bueno, creemos que si tiramos estas fotos, pues vamos a perder esos recuerdos. Pero algo que podemos hacer para deshacernos de este exceso es simplemente sacar las fotografías que más nos gustan, conservar esas fotografías que son especiales y deshacernos de las demás. Por ejemplo, esta fotografía que está aquí, bueno, simplemente nieve, no tiene ningún significado en especial y me puedo deshacer de ella. Y ya una vez que hayamos escogido qué fotografías queremos conservar, lo único que tenemos que hacer es encontrar una manera de deshacernos de ellas físicamente y de conservarlas. Me explico. Por ejemplo, a mí lo que me gusta hacer es escanearlas. Aquí tengo una impresora que tiene un escáner. Las escaneo y simplemente tengo una copia digital de estas fotos y las subo a la nube. O también lo que podemos hacer es simplemente tomarle una fotografía a la fotografía y así conservar una copia digital. Recuerden, menos cosas significa más espacio y más tiempo para disfrutar de nuestra vida.